En el video de hoy vamos a hablar sobre las expectativas. ¿Cuándo es bueno tenerlas? ¿Cuándo es malo tenerlas? ¿Cómo es que las expectativas pueden influir positiva o negativamente en tu negocio? Si es que sos un emprendedor y te interesa tener éxito y alcanzar niveles superiores a los que estás actualmente, te recomiendo que te quedes hasta el final del video, porque este tema me parece que es fundamental para todas las personas que emprendemos en un negocio. ¡Empecemos con el video! Mi nombre es Carlos Alberto Áñez, muchos me dicen cadeto, soy un boliviano que hace 3 años vive en Sao Paulo, Brasil. Soy un emprendedor que día a día anda buscando formas de generar negocios, de ganar dinero y de así convertirse en alguien exitoso y próspero económicamente. Así que si te sentís identificado con esto, te recomiendo que te suscribas a este canal, porque aquí hablamos sobre todos los métodos que existen y existirán y existieron para poder ganar dinero. Y si es que este video te gusta hasta el final, te voy a pedir que me regales un buen like y lo compartas con los amigos y las personas que veas que le puede ser útil esta información. Así que bueno, sin más preámbulos, iniciemos con esto. Toda la vida hemos escuchado la palabra expectativa, pero ¿qué es expectativa realmente? Las expectativas son todas aquellas cosas que esperamos que pasen en un futuro. Lo que quiero enseñarte en este video es que todos los emprendedores deberíamos de tener expectativas, pero de una forma moderada. Te explico el por qué. Resulta que cuando nosotros estamos esperando iniciar con un negocio, iniciar con un emprendimiento y tenemos nuestras expectativas muy altas, al final si es que tenemos un resultado diferente al que esperábamos, nos frustramos. Existe una probabilidad muy alta de que debido a que no se cumplió la expectativa que teníamos, tiremos la toalla. Sin embargo, si nuestras expectativas son bajas, alcanzando un mismo resultado, nuestra satisfacción va a ser mayor. Porque si nosotros esperamos que algo nos salga súper bien y no nos sale de la forma que nosotros queríamos que nos salga, entonces vamos a frustrarnos y vamos a decir, pucha, qué burrera, no cumplí mi objetivo. Con esto no te quiero decir que no seas optimista. Y te lo voy a decir en un ejemplo bastante, bastante sencillo. Como muchos ya saben, un negocio que yo he manejado durante bastante tiempo y que me ha dado de comer durante muchos años es el de los carritos ambulantes. Cuando yo inicié con mi negocio de carritos ambulantes, yo tenía la expectativa de que iba a vender 50 choripanes por día. Entonces agarré, compré mis cosas, instalé mi carrito, lo puse en mi ubicación, etcétera, etcétera. Y resulta que vendí 10. Me lastimó mucho el hecho de no haber cumplido con las expectativas que yo tenía y muchas veces eso me hizo decaer. Ya me hizo pensar en que, pucha, será que estoy por el camino correcto, qué desgracia, no estoy consiguiendo lo que me estoy planteando. Y la verdad es que eso no hace nada más que traerte malas cosas a la mente, traerte malas vibras y que no rindas tu potencial al 100%. Hay una fórmula que les quiero comentar. La fórmula es satisfacción es igual a resultado sobre expectativa. ¿Qué significa esto? Que si tu expectativa, o sea el denominador, es grande, con un resultado vas a tener una satisfacción pequeña. Pero por el contrario, si es que tu expectativa es pequeña, con un mismo resultado tu satisfacción va a ser alta. Con esto, ¿qué les quiero decir? Por favor, cuando inicie un negocio, cuando inicie un emprendimiento, háganlo conscientes de que todo negocio inicia con números bajos, o con números rojos, o perdiendo dinero. No existe ningún negocio o emprendimiento en el planeta que te haga ganar dinero rápido y de la noche a la mañana. Está bueno tener expectativas, está bueno tener objetivos, está bueno plantearse metas. Sin embargo, estas metas tienen que ser alcanzables. Entonces, y para concluir con este tema, emprendedor, emprendedora, si vos vas a iniciar un negocio, independientemente a cual sea, si vas a vender productos, si vas a vender servicios, si vas a invertir en algún lugar, yo te recomiendo que siempre intentes controlar tus expectativas. No volés tan alto. No querrás tocar el cielo con la mano. Porque si bien eso tal vez te hace una especie de terapia mental para ser optimista, no es real. La vida no funciona así. Muchas veces nos toca a muchas personas una vida difícil donde no todo lo que tocamos se convierte en oro. Así que mucho cuidado con eso, porque si tenés un nivel de expectativa alto, tu satisfacción va a ser pequeña. Pero si tenés un nivel de expectativas pequeño, entonces tu satisfacción con el mismo resultado va a ser mil veces mejor. Los quiero dejar reflexionando sobre este tema. Les mando un fuerte abrazo, les deseo mucho éxito y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.